Buenos días, todavía no se sana mi voz 100%, estoy un poco chata, por lo menos me escucho. Son 5 para las 8, voy a clase a las 8, estoy trazada. Me voy en bici, voy a ir a una clase que se llama Heart Training, que es como lo dice su nombre, muy difícil. Y después vuelvo a casa y a las 11 va a venir la Bea Córdoba porque me preguntó si podía venir a grabar una nueva sección para su canal. Eso va a pasar a las 11 y el resto del día es bastante incierto en realidad. Solo sé que tengo que tratar de trabajar y tratar de preparar mi examen de mañana de maquillaje. En realidad no sé si quiero trabajar tanto, voy a cachar qué onda. ¡Vamos a clases! ¡Qué gatitos más lindos! Al chimolo le da miedo la bicicleta, pero Meo ya es un experto. Estoy con mochila, todavía me toca desayunar a mí. Hoy día se activaron los combates Pokémon y tengo un amigo en esta clase y jugamos y fue muy divertido. Me encantó. Y ahora tengo que ponerme un poco decente porque ganí la Bea y vamos a grabar. Y ven que el calendario de Felipe Camiruaga está en el mes que corresponde. Es un gran esfuerzo. Miren quién está aquí, está la Bea. Tienen que ver su canal, tiene un canal como con cosas de cocina, muy bacán. Y miren el maruchán, está inspeccionando todo, que es muy patudo. ¡Ay, no lo había visto! ¡Qué barça! Te estoy inspeccionando como la bolsa. Sí. ¡Chao Bea! ¡Gracias por venir! ¡Adiós! ¡Chao! Se fue la Bea. Estuvo divertido lo que grabamos. Va a estar de este al otro sábado en su canal. Para que lo vean. También quiero verlo porque hay muchas apariciones gatunas. No sé si van a quedar. Oh, y voy a ir a subir mi video porque no lo subí de la mañana. Porque me quedo dormida muy temprano ayer. Y hoy día de la mañana fui a hacer un ejercicio y después viene esto. Entonces. Hoy día voy a almorzar esta maravillosa sopa de cebolla de Fork. Ya la probé y está súper rica. Y yo soy tan floja que la voy a comer desde el mismo frasco. ¡Almorzar! La sopa era deliciosa. Y ahora voy yendo al auto porque mi mamá me va a acompañar a ver mis lentes de contacto de prueba número 2. Igual ya tengo nuevas advertencias. Recibí muchos testimonios. Muchas gracias por la gente que compartió. Este es mi postre. Voy a ver qué onda. Estoy nerviosa igual. Porque quiero que funcione. Estamos en el mall. Mis lentes ya están listos. La contactora va a estar almorzando así que íbamos a ir a la farmacia. Y después me lo van a probar. Tengo mucho nervio. Mi mamá tiene el pelo muy largo. Lo va a donar. Estoy con lentes de contacto. Me probaron los míos para uso semanal. Y fue horrible. No podía enfocar con un ojo. Y me los cambiaron a los de uso mensual. Así que ahora estoy probando eso. Mañana tengo que volver y decidir. Igual es bacán porque los mensuales son más baratos. Por ahora va todo bien. Igual como que de lejos veo medio borroso. Y de cerca veo bien y de repente cambia. Pero tengo que acostumbrarme un poco y voy a cachar calma. Qué nervios. Siento que se me ven los ojos como súper oscuros. Estoy esperando a mi mamá que estaba comprando algo aquí al lado. Se dio cuenta que tengo como un mapache inverso. Como que me quemé con los anteojos puestos. Y creo que tiene razón. Y de hecho tengo como más pecas por acá. Pero ahora se va a dar mi luna. Ahora que lo veo se nota caleta. Pero voy a disponer lo que ahora acá para que se me queme eso. La textura en realidad es la gente que usa lentes. Debo decir que ahora veo bacán. Siento que el mapache inverso se nota cada vez más. ¿Tútenla? Ahora sí que veo bacán. Ahora sí que sí. Me cambiaron, como les he contado, me cambiaron los lentes de semanal a mensual. Y creo que estos me acomodan muchísimo. Los siento apenas. Y veo bacán. Veo bien de lejos, de cerca, todo. Así que mañana los voy a mandar a hacer. Estoy demasiado emocionada porque voy a poder usar lentes oscuros que nunca puedo usar. Es como un mundo nuevo. Voy a poder maquillarme, se me va a ver la sombra. Y ahora voy a guardar unas cosas que compré en el supermercado. Y el resto de la tarde es libre. Lo tengo libre, no agende a nadie porque tengo que hacer mi propuesta de maquillaje para mañana. Para mi prueba. Quiero hacerla mientras veo pacto de sangre. Así que ese es el panorama para la tarde. Vamos a ver qué pasa. Compras de supermercado. Estoy viendo con mis lentes puestos. Les voy a mostrar lo que traje. Leche de almendras de Living Juice. Es la más rica de todas las que he probado en la vida. Es deliciosa. De verdad muy rica. Es cara, pero 50 pesos más barata que la Caldifia, que también es muy buena. Yo creo que esta es mejor. Ketchup by Maria, un esencial. Amo el ketchup y este es el más dulce, el más delicioso. Mientras más dulce el ketchup, mejor. Estas son unas barras de frutos. No tienen sellos, si los ven. Son de fruta real. Dice 100% de ingredientes naturales, sin azúcar agregada. Cada una de estas barras son 94 calorías y tienen puros ingredientes sanos y naturales. Esta es de Banana Bread. Y compré otra de Cashew Cookie. Esta yo las comía en Estados Unidos cuando viajé. También compré Beyond Meat para hacer salsa boloñesa con carne de soya deliciosa. Quiero probar esto. Y lo último es un pan de calabaza nuez. Que como dos rebanas de pan al desayuno. Ahora tengo que hacer una dieta un poco más estricta, porque comí mucha Nutella. Y lo noto en mi ropa. Y cuando se nota en la ropa, es que ya está todo muy mal. Es tiempo de hacer un cambio. Y ahora voy a preparar mi examen. Nutellita. Gatitos. Tengo acá unas zapatillas que me compré ayer. Estas son de Bold. Lo último que queda de mi gift card. Así que adiós Bold. Hasta siempre. Te recordaré con mucho cariño, con muchas zapatillas. Y estas son las últimas que canjé. Son muy lindas y siempre las había querido. Son un clásico Vans. Estoy viendo a la Karopi su vlogmas. Para que lo vean también. ¡Habemos buenas noticias! La Fer, que es una amiga de hace como trillones de años, me dijo cuál era el documental de Queen que yo estaba hablando. Y es ese, sí. Es Days of Our Lives. Y está para verlo online. Así que voy a dejar el link de este documental en la descripción del video. ¡Yay, Fer, eres seca! ¡Qué bacán! Y en procrastinación y yo hemos llegado a niveles insospechados. Son las 9 y media y todavía no parto planeando mi examen. Todo mal. Pero quiero hacer algo sencillo. Sí, esa es mi defensa. Pero me acordé de esto. ¿Alguien se acuerda de esto, porfa? De verdad, como que les voy a contar una historia. Una triste historia. No solo puedes recordar los teléfonos de tus amigos, sino también sus caras. Se pareció a mí. Porque dibuja retratos parecidos. Sucede que por el año 96 yo tenía ese Magic Diary. Me lo robaron de mi casa. En ese tiempo teníamos unos amigos bastante penca y nos robaban cosas para venderlas y comprar drogas. No lo hagan niños. No lo hagan. Y uno de esos robos fue mi diario. Y lo lamenté tanto, durante tanto tiempo. Entonces, hace unos meses he estado un poco obsesionada con encontrarlo en eBay. Y ahora ya caché cuál es el modelo exacto del que yo tenía. Yo me acuerdo que el mío era azulito. Y me parece que tenía amarillo, rosado, no estoy segura. Pero en eBay hay algunos, pero están en Europa. También busqué en Mercado Libre y no hay. Una de mis metas es encontrarlo y recuperarlo. Ya sé que las cosas materiales no son importantes. Pero ese es un recuerdo... Me acuerdo mucho de cuando mi mamá me lo regaló. Me emocionó mucho. Fue un regalo que me gustó mucho. Entonces, fue muy triste que me lo hubieran robado. Y ahora con la magia, las tecnologías y las tiendas online. Pienso que sería hermoso poder recuperarla de alguna forma. Pero tengo que seguir en la búsqueda. Sobre eso quería contar porque procrastinación. Bueno, hablando del diario mágico, encontré este. Es como una subasta. Pero, pucha, faltan cuatro días. Y dice, es posible que no se hagan envío a Chile. Entonces también encontré esta otra. Que la puedes comprar al tiro. Pero también dice, es posible que no se hagan envío a Chile. Entonces está fome. Pero yo creo que era esta. O sea, no me acuerdo que esto había sido oscuro. Como la parte de las teclitas. Me parecía que era como azulita. Pero esto era muy así. Igual hay una con rosado. Bueno, me parece... O esta. Es que me acuerdo que tenía amarillo. Entonces yo creo que puede haber sido esto. Voy a contactar de repente... Bueno, esta está en Italia. Voy a contactar al vendedor para ver si envía a Chile. Me acuerdo mucho de que había una parte que... No me acuerdo de cuál es. Pero había una bola de cristal. Había un botón que era una bola de cristal. Y te decía turóscopo. Y me encantaba esa parte. Sí, y esto... Yo me acuerdo mucho que hice varias caras de amigos. ¡Ah, maldición! ¿Por qué la gente es tan mala? Tamita, explícamelo. ¿Por qué? Hace un rato le mandé unos mensajes a mi amigo Francisco Victoria. Yo soy Team Whatsapp Escrito. Él es Team Mensaje de Audio en Whatsapp. Odio los mensajes de audio en Whatsapp. Los odio. Pero no lo escucho igual. Como tenía que escribir mucho, le mandé un mensaje de audio y me respondió esto. Bueno, estás hablando como una zorrona. ¿Qué le pasó a tu garganta? Estoy hablando como una zorrona. No sé qué onda, pero todavía no me sano 100% de mi garganta. Estoy chata ya. Me siento un poco como Marisela Santibáñez. ¿Se irá a pasar algún día? Ya no lo sé. Siendo un cuarto para las tres, he terminado de preparar mi examen para mañana. Y lo hice todo con mi lente de contacto. Veo todo súper bien. He estado viendo Pacto de Sangre. Y está muy buena. Ahora voy a preparar mis cosas para mañana y me voy a dormir. Así que eso, mañana va a ser un día entrete por el examen y todo eso. Al fin de otra era. Dije. Si les gustó este video, denle like, pueden suscribirse, pueden compartirlo. Y nos vemos mañana de nuevo en otro vlog más. Que estén súper bien. ¡Chau!